Fue real, perdón, eso, fue real. No tiene que ver con la noticia que estoy dando ahora, que ahora la amplío, pero ese caso que yo contaba de que hacía caquita en la bolsita para palpar, y el hija le dijo, trae así todos los soretes. Yo tengo una amiga personal Sí, ¿qué pasó? Que le pasó lo mismo. No me digas. ¿Qué se trago? ¿Muele o diente? Una corona. No, que son carísimas, chicos. Claro, sale como 16 mil pesos. ¿Y cómo hizo? Hace un rato le escuché a mi amiga. ¿Y cómo hizo? Se lo trago y bueno. Y después compré una bolsita. Ajá. Lo llamó, en realidad Llámalo, el autólogo. Sí. Sí, es la de la almacén usó. La bolsita. La de disco. Ah, recicló. La de disco. ¿Ya la viste? A la bolsita de disco que usó. No, no. No, no la viste. Esa es justo, no. Pero, ojalá un día se sepa, porque la voz del interior lo pone en la tapa. Ah, no me digas. Porque contar que te tragaste la corona. Sí. Porque ella es una reina. Un premio de punto a punto. Ella es una reina. La anécdota del año. Punto a punto lo pone. No me digas. En la tapa. Flavia Poplo levanta. Flavia Poplo levanta. Ah. Porque contar que te tragaste la corona. Ella es una reina. Se tragó la corona. Sí. Sí. En ese momento lo llama su odontólogo. Ajá. Ajá. Le dice, me trague la corona. Sí. ¿Qué hago? Bueno, tómate un laxante. No, no se espanta. No se espanta. Si fuera usted, si fuera usted no haría falta, porque usted es como los pajaritos, cómica. Las que tienen tránsito lento, capaz que como dijo, no sé si en la primera cacona o en las que vienen. Así le dijo el odontólogo a la persona esta. La chica, claro. La chica le dijo, doctor, no sé si va a salir en la primera cacona o en la que viene. Le dijo, revisa, pero sacale todos los oreles que tiene pegados. No, no. Hay gente que le pasa. Ay, cómo ha bajado el nivel. Bueno, escuchen, gente, por favor. Un hombre de 30 años se llevó una gran sorpresa. Le hiciste un chequeo médico, ya lo dijimos. Universidad Médica de Herbing. Para, ¿dónde fue esto? Si no es en Tailandia. China. Si no es en Inde, obviamente. China. Tras recibir la noticia, el comer recordó que había perdido parte de sus piezas dentales en el año 99 a causa de una dolorosa caída. O sea, era chiquito, se cayó y perdió sus piezas dentales. Sí. ¿Y qué pasó? Sang, el negro Sang, como fue identificado el paciente, contó que perdió dos dientes hace 20 años. Cuando era niño, tras caerse del tercer piso de un centro comercial. ¡A la mía! O sea, los guardó en la nariz. Claro, dice, luego de ese episodio, contó que solo logró encontrar un diente roto. El otro se mantuvo desaparecido. No. Dice, en aquella ocasión, el negro Sang resultó gravemente herido y tuvo que recibir más de 60 puntos de sutura en la cara. Pero no se dieron cuenta. Claro, él nunca informó alguna molestia en la nariz. Entonces, ni él ni sus padres pensaron demasiado en el diente que faltaba. Todo volvió al centro de interés hace unos meses. Cuando el joven se resfrió, se le tapó la nariz y debió hacerse unos rayos X. No. Ahí atendieron al negro Sang y descubrieron que el diente faltante de aquel accidente estaba en la nariz del paciente. No, no te la puedo vivir. Pero escuchate esta. De alguna manera, la pieza había logrado enraizar y crecer en la nariz del joven. O sea, no es que quedó suelta. Se enraizó. ¿Algún odontólogo del otro lado que nos pueda chequear esta información? Y puede ser porque también hay huesos, como si fuese, por decir, la mandíbula. No, no, yo que soy protesista, estudié anatomía. Al haber hueso y la pieza dental en ese momento, no es que era el diente limpito, quedó ahí con la raíz todo. Todo eso se va como, a ver, por decir, cicatrizando y se ha unido y se ha armado como una raíz. Y en 20 años, no es mucho tiempo. Los médicos trajeron el diente de casi un centímetro de largo en una operación quirúrgica. Ah, por lo visto, no creció mucho. Bueno, el diente quedó ahí. A lo mejor justo era la muela de juicio. A lo mejor era la muela de juicio. No, debe haber sido un diente. Porque la muela de juicio te jode y te sale en el momento menos indicado. Debe haber sido un diente porque, como dice, un centímetro de largo, capaz que un diente... Imagínate un diente medio de la nariz. Esto, un incisivo central, superior, derecho. Yo me asfixio. No. Un negro rojo. Y claro, estaba la muela ahí hasta que él se la encontraron. Y bueno, no me diga que si se tragan una corona de 20 lucas... No, usted no va al baño y revisa la bolsa. Yo le digo, Coky... La verdad, Coky, no se lo quiero decir. No. Yo ni el... No. Dígame que no, Dominguez. No. Pero Dominguez es su cacona. ¿Qué tiene de malo? Ah, vos sabés que todos los días me pongo a fijar qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? No, pero en este caso es dura. Una cosa dura ahí, Puc. A ver. La limpia. Con un cepillito de diente, lavandina y se la lleva al dentista. Con el cepillito de diente que ha dejado en la casa. La hija Amparo se comió el diente y no le dije, anda, revisa cuando vaya al baño. Para, para, para. Pero si usted se lo arpa por 20 lucas, yo le sé lo que vale. Pero el primer dientecito se lo trago y quiere decir, bueno, vamos a revisar acá que la bebe. De venena, de Amparo. Yo. Bueno. Un recuerdo. Hay una de la canción favorita de Gabriel Cloner. Ahora, dé una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Usted usaría una corona que la sacó de adentro de su propio... Sí, porque está desinfectada con la... ¿Qué no? A ver, sonría. Sí, se la ve en la corona. Se la ve en la corona ahí. Filmi digna. 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 Gracias.